Para quienes de verdad quieren a sus mascotas, si tu perro o gato es común y delante más de tu familia, dale los cuidados que necesita, llevándolo a vacunar y esterilizar durante la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica, del 25 al 31 de marzo, sin costo en los puestos de vacunación, o espera las brigadas que visitarán tu casa. Si tu mascota pudiera hablar, te lo pediría.